¿Quieres? Buen día Buen día La presidencia de la Corea ¿Dónde va la tarde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde va la tarde? ¿Dónde va la tarde? Prototipo ¿Dónde va la tarde? ¿Dónde va la tarde? ¿Dónde va el viaje? ¿Dónde va? ¿Dónde va la tarde? ¿Dónde va la tarde? ¿Dónde va la tarde? Es una vez que estamos trabajando por ejemplo 1.5 años 1 y 5 años como es lógico tenemos un partido hemos tenido bastante Hemos tenido algunos ganes, muchos de ellos. Y obviamente desaciertos. Obviamente, algunos desaciertos. Porque esto, la vida trae consigo espinas de rosa. Porque la vida comprende sus formas y causas. De los aciertos, podemos decir que los socios de la cooperativa han aumentado en ingresos económicos personales. Por ejemplo, la acción que podemos mencionar es el hecho de que los miembros de la cooperativa han aumentado sus celdas. Todos también estamos amparados por recetas económicas. Nosotros estamos desaciertos por ciertos presupuestos. Tanto para la vida laboral como para la vida personal. Esto nos ha permitido la labor de este año y medio de vida. Esto nos ha ayudado a cumplir nuestros objetivos este año. en un año. Dentro de los aciertos para beneficio de lo que es la cooperativa como tal, hemos tenido que, por ejemplo, el edificio tenía deterioro constructivo. Y hemos logrado repararlo en un ciento por ciento. Y hemos logrado repararlo en un ciento por ciento. De hecho, en este minuto nos encontramos en acciones constructivas. Right now, we're working on it. Y desacierto, pues bueno, como todos sabemos, el mundo sabe. Nosotros hemos sido objeto de la situación esta del bloqueo durante tantos años. Y evidentemente, tanto para el sector de la salud como para el de la educación, en este sector económico de nosotros. Y obviamente, en el sistema de salud pública, por ejemplo, en educación, y también en el campo en el que llevamos nuestras actividades. Pues este bloqueo incide. The blockage also affects. También en nosotros, en la situación del abastecimiento, de poder adquirir la materia prima. That includes, for example, the fact that it is hard for us to obtain for examples of lies. Y esto nos da el traste de no poder darle respuesta. And as a result, we cannot simply correspond to the demand. A la demanda y necesidades en el perfil de nosotros que tiene la población. And also the necessities in our profile that the population has. Que esperamos y que necesitamos que esta situación de bloqueo se le de solución, se resuelva, se levante. We both look forward at this situation where the blockage is in belifted, sold. Para poder mejorar nuestra economía. Y bueno, están aquí ya con nosotros. Vamos a hacer un recorrido por la unidad para que vean nuestra tecnología. Vamos a hacer un recorrido por la unidad para que vean nuestra tecnología. So we are now going to do a tour of a working place for you to see our technology. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el nombre? Doris. 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 Doris Rodriguez. Doris Rodriguez. She's the director, ¿es la directora, no? La presidenta. She's the president of the Cold War. El compañero Héctor Miguel. El vicepresidente económico. El vicepresidente económico. Is the vicepresident in charge of the economic affairs. De la cooperativa. Los compañeros de la comisión de control. El compañero Emilio. Esta es la Comisión de Economía, Anísia, Marjorie, la compañera que atiende la actividad del alquiler de traje, de disfraces. She's the one in charge of renting, like I say, costumes and outfits. Porque brindamos cinco tipos de servicio a la población. We provide five different types of services to the population. We do wholesaling to entities, to the government in this case. Con esto evitamos y ayudamos a la economía del país con las importaciones. In that way, we help the human economy concerning inputs. Reducing inputs. Reducing inputs, yeah. Tenemos la actividad de venta minorista. We also do retailing. O sea, dándole respuesta a la población. Selling to the population. Tenemos la… ¿De dónde? ¿De en una tienda o…? Aquí. Aquí. Tenemos un puntico de venta. So, do they have a place where they sell, which is here. Tenemos la actividad de costura a la medida. So, they also do custom-made counseling. Especializada, con la tecnología técnica, todo. El servicio a la población. Which is specialized with the correct technology, providing service to the population. La actividad de arreglos. Also fixing or… How do you say it in English in this case? Alterations. Alterations. Alterations or tailoring. Okay. Y, como les decía, la actividad de los alquileres de traje, de novia, de pie, etc. And also, for example, renting outfits, for example, for weddings, for 15th birthdays and the way. ¿De cuántos socios son? Nos constituimos con 42 socios. We do have 42 partners. Y hemos ido creciendo, que estamos en 47 socios. And we have increased, and the total amount right now is 47. How much more does management make than the workers, producers on the former bank? The level of conversation? Yeah. How much… Dirigentes dan mucho más. …as opposed to the workers on the floor. Between workers and management, do you make that distinction? No. Muy poca. The difference is not big. Not big. Okay. I'm thinking of the modern-owned corporation. They set a limit between management and workers on the way. Somewhere between six times as much or eight times as much. But that is a capitalist enterprise. And the workers, they reach, for example, $1,300, $1,400. That's why I tell you that the difference between what they make and what I make is that it's not that big. Yeah, right. Okay. We also want to also remark that all the membership, we are part of a union. So we have one of the union leaders of our, let's say, good morning. La compañera Ramil. Ramil, is your name? Y estamos bueno ahora en los preparativos para el festejo de mañana. We are now involved in all the preparation to celebrate May Day tomorrow. This is our standard that we are going to parade tomorrow. The American flag is here to welcome you. Allow me to give you his warmest regards on behalf of René Gonzalez. And his wife. René is one of the given five. I told her that what I was waiting for. You're waiting for them. You're waiting for them. Okay. She told him that she would be expecting you. He had a commitment for today. He was having a commitment for today. Something to do. But he pretends to communicate to see if it gives you time. In what you are here, to be able to meet you. He's hoping to have time in today's activity to have a chance to see you today. And he told her to greet you on his behalf. So if he's got time, he's going to see you. Come on! All this morning and morning with him. Now's it's you! And the following year with nogason, He's one of the five. The five of the six. He's the one. He's the other guy. Steven? He's the vice-president of the exhaust. He's Fernando. Ah! René doesn't, Mr. Fernando. Who's the father about his family? He's his family. ¿Usted tiene dos tipos de talleres? No exactamente son dos tipos, es que antiguamente, antes de ser cooperativo, ok, before they became a co-op, so that was the type in the workshop in which they did all the models and prototypes to be produced. They still do prototypes and different designs and any of the workers here is trained and capable of doing it. So they are the ones in charge of making all the matrix and making all the designs. This is one part of our workshop, now let's go to the biggest one. May I ask you what kind of sewing machines you have? Are they from? They are industrial sewing machines coming from China. And some of them are also of American technology built, I mean made before the 1950s. That we still preserve them because of the perseverance of our technicians working on them. Good, good. And now they are going to the museum. You were sitting on a kazoo. Awww. This is a black singer. This is a black singer. . Whose color is mainly white. Those are Chinese sewing machines, alright? The black ones are the American ones. Hay que explicarles que las compañeras no están trabajando porque estábamos esperando a... estamos esperando que lo vean... Buen día. Buen día, ¿no? Buen día, ¿no? Buen día, sí. Buen día. ¿Y el trabajo aquí es bueno? Sí. ¿Y crees ropas muy bellas? Bueno. Se confecciona lo que se puede hacer. ¿Tú mismo? Sí. Increíble. La máquina es muy vieja, pero funcionó bueno. Sí. Sí. Yo compré una nueva, de plástico. Después de un mes ya no funcionó. No sirve, sí. ¿Dónde le enseñan los productos? ¿Dónde le enseñan los productos? Sí. ¿Dónde le enseñan los productos? Una señora, la madre. Y ese es para los niños. Ese es un vestido que se usa. ¿Dónde le enseñan los productos? ¿Dónde le enseñan los productos? Sí. Sí. ¿Dónde? No. 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 ¿Tapa boca? 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 En el mundo, en el país, existe la industria. Pero, es caro igual, es muy caro por los poderes fríos. Porque igual hay que importar los madres primos para poder hacer esto. En Cuba, they do have textile industries. Pero, still, the raw material, whenever imported, it is very, very expensive. ¿Tapa? 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 No, no, no. ¿Por qué lo importan? ¿Tapa? Cuando lo hay... Cuando hay disponibilidad, they buy it. They enforce it. Es importante que ellos sepan también que por la escasez de tejido que tenemos, el que hay es el que tenemos que ir utilizando para varias cosas, ya sea cortina, ya sea un mantel, ya sea una sobregama. Es importante que ustedes se entiendan que, por la escasez de tejido, por la escasez de tejido, que tienen que usar el mismo tejido en diferentes tipos, diferentes prototipos, diferentes diseños. Y por el mismo clima de nosotros, el tejido que más se demanda en el acodo... Y, taking into account, our climate in Kiribati is very hot. The most highly demanded of them is cotton. They have to work on a texture. This is made of cotton. That one is not cotton. So they have to make it out of this type of texture because they lack cotton. They call it Philippine, by the way. What do they call the texture? No, they call the outfit Filipina, Filipina. That's the name. I don't, I wonder what. But, do they have to have to do a certain amount per day? Tienen una meta diaria, una cuota diaria, por ejemplo, de lo que en Argentina tienen que hacer por día. Se trata de trabajar mucho porque lo que hay es un plan económico, que es lo que nos ayuda. They do have an economical plan, in which they simply agree how many they have to do per day. What they have a plan to fulfill. So, is there something where they count each individual worker's production per day? For example, I can keep the control of what produces the animal. Of course. A ver, esto de la cultura es complicado. No, yo no lo tengo en la misma controla. For example, sewing is complicated. Not all the, not all the, let's say, outfits, they have the same type of complexity. So, we do have somebody which is in charge of production. I'm calling her. So, she's the one in charge of controlling the amount of, let's say, clothing that they make per day. That depends on the complexity of the issue itself. Of the issue itself. Of the issue of the item itself. Aquí se trabaja bastante. Ya sea sábado, fuera de horario, aquí no hay horario ni día. We do not have a working time to work we work long hours even on Saturdays. Aquí hay dinero. We work hard. We work hard. We work hard. Yeah, they do have an 8 hour working day, but they can prolong it. Eight hours and work. Alright, they extend the working period. si necesitan reforzar el trabajo de trabajo. Y tienen algunos, por ejemplo, que tienen prioridades, y tienen que trabajar horas extra para cumplir su compromiso. Entonces, ¿hacemos pagados por las horas extra? No, no, no. En este modelo de gestión no existe un salario por ser. En este tipo de actividad que hacemos, no tenemos un salario fijado. Toda la ganancia que deje las producciones que confeccionan o el beneficio de lo que hacen es lo que se paga por un salario. Es lo que se dan como salarios. O sea, que si trabajamos más, si trabajamos más, y producimos más, y producimos más, y producimos más, Por eso no existe el problema de las horas extras. Por eso no consideramos, no pagamos mucho atención a horas extra. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Si una persona tiene que irse a las horas extra. Si una persona tiene que irse a las horas extra. No. Un salario de cuenta, un porcento. Una porcentaje de ese salario es de dos. Entonces, ¿pueden ir a casa si tienen? ¿Es la administración de partes en el gobierno? Sí. Todo el tiempo. Sí, por ciento. 100%. Justa tu casa. Sí. Mira, esta es la compañera que es el punto de venta que es la que vende a la... She's the one in charge of selling stuff to the population. ¿Su nombre es? Amélia. Amélia. Amélia is her name. No, no. Gracias 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 Ok, ah, come here Ok, in the, in the co-op, they have a small dining room, which is here. That dining room, all workers, they do provide money per month, a certain amount of money, to be guaranteed their food every single day. And there is a partner, who is the cook. La cocinera, la cocinera. Muy importante. Y cocina muy rico. Muy delicioso. Muy rico. Vaya. No, no, ese es de la ronda delicia. No, no, ese es de la ronda delicia. Y a veces. Y a veces. Y a veces. Y a veces. Hola. Estamos en el área de corte. This is the cutting area. Donde es el primer eslabón para la confección de las prendas. This is the first step to make the, the coat in this case. Ya, ya que aquí se corta el tejido. Así como se cortan también las partes que componen las prendas, ya. Y también se cortan las partes que componen las prendas, ya. Para después pasarlas a la producción como tal. Y luego producen. Aquí tenemos a las compañeras que trabajan en esta área. So these are the workers working in this area. La cortadora. The cutter. Lens. That's her name, ladies. La compañera preparadora. She's the trainer. Preparadora. 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 A ver, preparadora es cuando las prendas están ya cortadas. Montar todo. O sea, todas las piensas. Montarlas para que la costurera... Ok, she's the one that's mouth. That place all together all the pieces once after they're cut. Those are the main steps in the production. Do they have us? Veronica. Veronica is her name. You know? Susana. Ella es Susana, que es la encargada de la producción. O sea, ella es la que se encarga, es la jefa de todo lo que es ya la producción completa. And Susana is in charge of all the production in this cutting area. De las tres áreas que componen lo que es la producción. Of the three areas that they call the area of production. Que son, como la decía Andrés. El corta. The three areas are cutting. Producción. Production. Que donde se goza. In which they saw it. Terminado que donde se le pone los botones. And finishing. Los ojales. And finishing where they place all the buttons. All the... Que más? Los ojales. Ojales. Imagina tú. The buttons. They do all the... Zippers. No, no, no. Imagina tú. Ojales. ¿Ustedes dicen en inglés? Ojales. He-e-e-e-e-e-e-e-e. How do you call that? Button holes. Button holes. Button holes. Here I am learning the bottom holes. The bottom holes. OK. They do that here too. He-e-m's. How do you call this? He-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. After those three steps, they are able to trade. So, could you ask what they did before the co-op? Were they doing the same kind of work? She has always worked in here. When it wasn't a co-op. When it wasn't a co-op. So, could you explain how, is it different for her, better, worse? What are some of the changes? I think that now it is better for us. Why? Okay. Because? We do have a good organization at work. We are very disciplined. And we see the results of our efforts. So that means she makes more now that she did before? That's what she makes. We see the results of our efforts. So, what percentage more does she make then? ¿Qué por ciento más ganas con respecto a anteriormente, hoy que antes? Ganamos con diferencia de... Sí, pero con relación a lo que ganabas anteriormente, lo que ganas ahora, qué por ciento. ¿Qué es el resultado? Sí. ¿Un resultado superiante? It's... She's going around the question, you know. She said that now we make more money. ¿No ganas el doble de lo que ganabas antes? El doble. Even three times more. Even three times more. ¿Qué por ciento más ganas con respecto a anteriormente, hoy que antes? Proud of what she does. ¿Estás orgullosas de lo que haces? Sí, I'm superiante. Keane, I think, has a question. ¿Ah? How many were original members of the state-owned enterprise before became cooperative? And how many are new recruits? ¿Cuándo no era cooperativa, todos los trabajadores vieron aquí? ¿Cuánto? ¿Antes? Antes. There were 42 before. Ahora hay seis. Seven. 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 Y todos los que estaban aquí antes de hoy? Todos los que estaban anteriormente, con los mismos trabajos. Con los mismos trabajos, sí. ¿Has tenido que dar en cualquier tipo de financiamiento, o pagar algo para empezar el co-op? ¿Ustedes tuvieron que dar algún tipo de dinero para empezar la cooperativa? Se hizo un aporte dinerario. Sí, pagaron algunas de las dos. Que fue de 250 pesos por cada uno. Que fue de 250 pesos por cada uno. Para entrar, para ser sucio. Sí. Para ser un miembro, para ser un miembro. Y se acordó que las incorporaciones nuevas, o sea, fuera de los que se constituyeron en el principio. Y se acordó que los nuevos miembros, que llegan al trabajo, además de los fundadores original, pagaran 300 pesos. Pagaran 300 pesos. Los nuevos miembros, los nuevos miembros, los nuevos miembros, los nuevos miembros, los nuevos miembros. Se paga una sola vez. Un miembros. Un miembros. ¿Y es fácil pagar esto para incorporarse como un cubano promedio, puede hacerlo con los ahorros que tiene? Pero 300 pesos no es mucho dinero. Sí, se puede. 300 pesos no es un montón de miembros. So I asked, is it easy to get in to the co-op on 300 pesos for the average? It's not a lot of miembros. It's actually simple. I have a question over here. Do you have a question? Do you have a question? excuse me. Is it related to a union that you have to pay a dues? 300 pesos. A month, a month, a month, a month. A month, At the union. For the union, do you pay union dues? Si. Si. El sindicato. El… 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 ¿Cuánto más? Fueron 30 pesos el año entero. 30 cubanos por el año. Ya lo pagaban. En el primer mes. 30… They paid that in the first month. So divide 30 pesos Cuba, 1.10 cents, divide that by 12 months. ¿Anybody else have questions? Do, in America, when things are bad, we will go on strike. Pero aquí, haigeles, what do you call it, huela? Huelgas. Huelgas aquí? Dice que en America, cuando las cosas salen mal, la gente se llama huelgas. Hay huelgas acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vaya, vaya. Tratamos de resolverlo todo de una forma pasiva. They try to solve all the problems in a friendly way. So, how long did it take for them to switch from state-owned to co-op? ¿Qué tiempo se demoraron en cambiar de un estado a otro? Del estado a cooperativa. El proceso empezó en el mes de julio. That began in the month of July. Y el día 19 de septiembre nos cumplituimos como cooperativo. And we were founded on September 19th. Y empezamos a funcionar como tal el 1 de octubre, el 2013. And we started working as a co-op on October the 1st, 2013. O sea, que fueron tres meses. Three months total. Whose idea was it to turn it into a cooperativa? De quien fue la idea de competencia en cooperativa. Fue a propuesta del gobierno de la ciudad. That was a proposal of the government of the city. Que al ver los resultados que tenía, la entidad pensó en pasar la cooperativa. ¿Los resultados buenos o mal? Adiós. That they seeing the good results of the working place. They suggested them to be co-ops. Well, if it was working well, then why become a co-op? Se estaban trabajando también porque se convirtieron en cooperativa. Eh, a ver, a esa hora. No, no, no. No, no no, no. I can't answer that. I can't answer that. Listen, the state, the state, they want to get rid of all activities in which that they represent a low do for the Cuban government. In other words, in other words, they want the satisfaction of the workers, on the one hand, because they will make more money. pero simplemente tomamos la responsabilidad de pagar los salarios a todos. Y mirarles a un gobierno como este, que es el león para ellos. Y eso es también una de las guayas de la gobierno hoy, para darse el rol de los ciudadanos de los ciudadanos en una manera de concentrar mejor en sus prioridades. Ok, lo que le digo a ellos es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Cuál es la opinión de los ciudadanos? El gobierno busca la forma en estos momentos de ser más difícil, por un lado. El gobierno, por otra parte, busca la manera de eliminar las actividades que representan una carga para ellos como tal. Que ellos se concentran fundamentalmente en las actividades prioritarias del país, y que, efectivamente, actividades como esta les rentan en el lugar, en ganancias para el Estado de todas maneras, y no tienen que estar preocupados de determinados servicios, de determinados servicios que eso lo pueden hacer a cualquier persona. ¿Cuánto pagan en renta? ¿Cuánto pagan en renta? Eh, dos mil, dos mil cuatrocientos, dos con cincuenta y cinco. ¿Cuánto pagan en renta? para el edificio, ¿el gobierno financió eso o era los beneficios de la empresa? Los trabajos que hacen en el edificio, los finanzas de ustedes o el gobierno? Themselves. Ah, ¿hay otra pregunta? Raw materials. ¿Era más difícil entonces o más difícil ahora, raw materials? Dice que si las materias primas eran más difícil tenerlas anteriormente, más difícil tenerlas ahora. Ahora, antes éramos una unidad básica, donde la empresa era quien se encargaba de comprarla y darnos las manos. Antes, era el gobierno responsable de comprar y ofrecerla a todos. Ahora es nosotros. Una pregunta. ¿Cuándo se convirtió cooperativa, dijo el gobierno que tuviste que hacerlo? ¿O si votaste? Y si votaste, ¿crees que todo el mundo quiera hacerlo? ¿O era una votación de la mayoría? Y algunas personas... Cuando se convirtieron en cooperativa, el gobierno le dijo, ¿lo forzó a ustedes a tomar esa decisión? ¿O ustedes decidieron aceptar lo que el gobierno le dijo? ¿O hubo gente que se opuso a eso? No. No lo propusieron. Todos aceptamos. De hecho, todos pasamos a ser cooperativistas. En fact, everybody was part of the process. no one even denies the fact of being part of the co-op. Y existía la posibilidad del que no quisiera pasar a la nueva forma de gestión, se reubicaba en otro lugar donde iba a realizar el mismo trabajo. And there was a chance. They were given also the choice of working in a government entity in which they would work in the same activity that they were doing here. So, either they had two choices. Being relocated in another working job, belonging to the government, doing the same thing, or being part of the new co-op. That's what they're going to happen. Are there more people who would like to work here? Is there like a list of people who would like to enter the co-op? We have not done it because of the situation that we face with the supplies. Yes. Now, we look at these machines and we say, Oye, mi madre. But they seem to say that these, that that's not a real problem, the old machines. And they look at these machines and they're surprised by how big they are. But is that a problem for you, the machines? No. No. Amazing. There he is. He's a doctor. We have a mechanic that he's the one that fixes everything. Oh, I wonder. Yeah. So, in addition to the supplies, what would be your next most difficult challenge? What is the next challenge that you have faced? The next challenge? The next problem? Uh, well... Aparte of the emergency problems, we don't have any problem. The challenge, that the country is facing. de tratar de eliminar el bloqueo para así mejorar nuestra situación, es lo único que es. Y en order to try to solve the lifting of the blockade, to improve our condition. So, I mean, we are all here because we want the blockade to be lifted. Todos estamos aquí porque deseamos que el bloqueo se levante. And I assume we'll talk more out there. But I just wanted to honestly, you know, ask a question. It's hard for me personally, for example, to understand why it's so difficult for you to go to Mexico and buy material, which is cheap in Mexico and close, and there's no blockade. If it is expensive for Cuba, for them it would be twice as much. Why? Money, money wise. But you're also not allowed by the government to take any of your profits and go to Mexico and buy some material? We are not on that stage yet. We are not on that stage yet. The government says that if you can, for example, submit chocolates, you can go to Mexico and buy them in Mexico. We can do, but it's a little cheap. It's really expensive. That means it really says they do not buy and return with that. Actually, the government actually says that it is not available today. Really, they are not today – they are not in condition to do it. Well, this is not legal. porque no es legal o porque no lo pueden hacer no alcanza el dinero el dinero no es suficiente como que no alcanza el dinero si ustedes compran como saben que no sería más barato ir y comprar o buscar a alguien en México a quien lo compre para ustedes lo que yo entiendo what I understand here for example they get it from Cuba and Cuban money but it's a big difference between Cuban money and hot currency to buy Mexico so he's talking about money issue you see in Cuba you buy so much with so much money but there you need more money to buy there how does he know how does he know como ustedes como por ejemplo ustedes están diciendo que es muy caro cuanto necesitan ustedes por ejemplo para comprar en México de cantidad nosotros nunca nunca nos vemos inmersos en ese tema they have never been involved in that issue porque mientras tengamos un poquito de abastecimiento allí bueno tratamos de ir resolviendo con eso as long as they have some supply in here in Cuba they get it from the government ¿ustedes compran al gobierno? no they buy it from the government si pero la pregunta ya sigue siendo que por qué en vez de comprarse los gobiernos nosotros compran a México ¿qué está implementado dentro de nuestro Estado? ¿qué tiene implementado para esta situación de la materia prima? porque como nosotros es el país entero ¿no? entonces con esto de la nueva ley de inversión extranjera todo este proceso y hasta el Estado se está organizando ¿no? en estos temas y partiendo de que todavía estamos en espera de que surpa con esto de ¡ay! es ok esto es un tema de implementación es un tema de implementación es un fact que el gobierno está tomando nuevas medidas y no están en esa fase en que ellos pueden ir a México y ir a México y ir a eso que te dije que no están en esa fase todavía ¿no? ¿no? ¿es un tema de dinero? puede ser un tema ¿no? puede ser un tema ¿no? puede ser un tema ¿no? es un tema ¿no? 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 es un tema de dinero es un tema de dinero o un tema de implementación a ver en el caso de nosotros perdón y como nosotros todo el país con este nuevo modelo de gestión está implementado el Estado se encarga right now again es un tema de procedimientos the state is the one in charge of providing to themselves ok actualmente es el Estado que se encarga de abastecerles a ustedes pero la pregunta sigue siendo de abastecerle al país ustedes al país es lo mismo ahora la pregunta sigue siendo ustedes todavía no está implementando que puedan ir directamente a vender a México no that's it so it is not implemented that day today that they do direct business with foreign entities it's not legal it's not legal it's not implemented so this is not so much a blockade issue this is an issue of Cuban laws no es un problema entonces es un asunto más bien interno el problema es un problema de la materia que más fuera de Cuba no es tan a ver que esté implementado que el Estado es el que se encarga de las importaciones ¿no? de estas negociaciones el bloqueo incide porque evidentemente in spite of the fact that the government is the one importing and taking care of all the procedures still the blockade hurts to the government and to ourselves the US dollar is the US is the international currency it is and so the government wants to maximize the money you know the US the US dollars because that's what they have to trade on international markets is that right? not really not really not really sorry not really we cannot do transactions with American dollars we cannot do it because of the market we cannot do it we have to do transactions with any other currency but American dollars so why do you have crooks here then? why don't we leave ok I will suggest the following I will suggest the following this is something that has nothing to do with this it will take me two hours to answer this true and then let's concentrate on here because I promise you on the bus on the way to ICAP I will do my best to do it in maybe half an hour but this one now has nothing to do with them so let's go back and we have and we have some more questions who determines what materials are purchased by the government do you ask for things they tell the government what they need and also the government buys and sells they give to the suppliers they give them like a list of necessities whatever they want and that's how they do it so can we see show of hands of other questions that people have yeah I just wonder if the government take a profit take a piece of the transaction what transaction if they pay taxes as a taxes or however the government's buying why don't we have a cocktail I'm talking in the area of the cocktail and here it's hot you know okay I just want to apologize if we insisted too much on that point but I wanted to explain that yesterday we were at a met a man who's starting a building co-op and he says for the first time he's gotten permission from the government to go abroad and buy the supplies and so that's I think one of the reasons we kept asking is that something that is going to be happening with you two so I just want to be clear why we kept asking what kind of work building was it do you remember he was doing construction and also furniture making maybe we can go this way thank you it would be better to go this way yeah this way this way it would be better to go this way could you tell them that it's better to go this way oh oh what do you mean it's better to go this way oh because of the door if I were excuse me I run fire drills for living for living yeah my teachers run fire drills oh the evacuation drills yes you can interact with the workers if you can understand each other and we also want to know what you are what you do for living etc let them in a little more so I'm going to explain in Spanish who we are and what we do entonces estamos aquí con un grupo que se llama Código Rosado por eso el color rosado y es un grupo por la paz y explico que en la época de Bush cuando era presidente Bush y él estaba a punto de invadir Irak y nosotros no queremos otra guerra él tenía una serie de códigos de colores y él decía que la gente debía tener miedo cuando el gobierno dijo que el color era amarillo y luego más miedo cuando el color era naranja naranja y luego cuando era rojo eso era mucho mucho miedo y nosotros pensamos que eso era para justificar una guerra contra Irak que no tenía nada que ver con el ataque en los Estados Unidos entonces decidimos declarar otro código de color rosado diciendo que queremos vivir en paz con todo el mundo y por eso durante los últimos 13 años hemos estado yendo a Irak Irán Afganistán Yemen a los lugares donde está la guerra en mucho peligro nosotros vamos a esos lugares para decir a la gente que no queremos vivir en un estado de guerra que queremos vivir en paz que estamos en contra de lo que está haciendo nuestro gobierno responder a los ataques con más y más ataques en vez de buscar un diálogo en vez de buscar resoluciones pacíficas y por eso es la segunda vez que venimos a Cuba porque Cuba como ustedes saben ya han sido más de 50 años con hostilidades de parte del gobierno de los Estados Unidos o más de 50 se cuenta la historia de las relaciones pero cuando anunció Obama que iba a normalizar las relaciones pensamos que eso era el momento de venir con grupos grandes porque ese grupo tiene más de 110 10 personas a decir que queremos relaciones completamente normales y eso quiere decir que no queremos que nuestro gobierno imponga nada a ustedes que es un país soberano y ustedes tienen que decidir cómo vivir cómo quieren que sea su sistema y aparte de eso hay mucha gente que está con nosotros que está luchando contra los problemas que tenemos dentro de los Estados Unidos por ejemplo la matanza de gente de color que está pasando todos los días con la policía todos los días estamos trabajando en contra de las grandes desigualdades que existen en nuestro país que hay un cuarto de los niños en nuestro país que viven en la pobreza y vemos que el sistema capitalista que está dirigido por cooperaciones muy grandes está desechando el mundo sobre todo cuando pensamos de problemas de clima y todo eso y que son realmente los pequeños negocios incluso las cooperativas que pueden ser una salvación dando trabajo a la gente dando poder a los mismos trabajadores de decidir cómo quieren trabajar y todo eso y hay gente por ejemplo ese muchacho que está aquí que está trabajando en eso un movimiento muy bonito dentro de los Estados Unidos a buscar otras formas de producción que no sea de grandes cooperaciones capitalistas y no sé si tienen otras preguntas para nosotros yo creo que está casi todo respondido ¿tienen preguntas para nosotros? ¿Quieren preguntar a ustedes? ¿no? ¿cómo es su vida familiar en su hogar? no sé con tanto activismo porque ella quiere saber sobre la vida de la familia con tanta actividad en mi caso particular ya mis niños son crecidos mis niños cuando eran chiquitos era difícil cuando eran chiquitos cuando eran chiquitos siempre a los lugares pero sí es difícil y venimos de varios estados quizás sería bueno que la gente dijera de dónde son she's telling you she's mentioning that you're coming from different states maybe we could say where we're from yeah I would and I have from oh nice oh nice wonderful I'm from from North Carolina de Carolina de Norte I'm Winston-Salem and I'm a textile artist oh my textile artist textile yeah dice que ella es un artista de tejidos and I have some things needles I believe it it would be better if we put it on the table over there so they decide what to do with it okay and thread and some people did you design no these are this is just fabric this is just fabric but mostly but mostly but mostly what do you do what do you do what do you do what do you do in the future they want to do business with you okay who else would like to say something about what thank you what you do thank you thank you for having us here with you I'm very pleased I'm grateful to you I work in that field he works in co-ops also cooperando y el tema mio es como podemos lograr los avances cubanos pero de forma estadounidense so my main issue is simply to take to the United States the Cuban achievements en el sentido de que nuestra economía como dominada por las grandes empresas since our economy is controlled by the big corporations como podemos desplazar ese poder de nuestra forma so how we can change that power from our way of living y como podemos solucionar esos problemas de la escasez de la pobreza de la desigualdad al nivel local and how we simply change poverty inequalities at a local level in the United States entonces mi trabajo es desarrollar redes de cooperativas cooperación o cooperativas cooperativas ok my work is simply to expand networks of co-ops en zonas desindustrializadas en Estados Unidos en non industrialized areas in the United States donde el gran capital no quiere invertir o ayudar en apoyar a esa población desechable in areas in which the big capital they do not want to invest and upgrade life in that area y creemos que con ese modelo de desarrollar cooperativas que pueden crear empleo y también están ancladas a la vida cotidiana de los vecindarios y de las comunidades y creando co-ops will simply also enhance the life of the people that are located in those communities podemos desarrollar nuestro modelo de una justicia social y también obtener social justice a nivel nacional nationwide mil gracias thank you que welcome so would anybody else like to come on behalf of all co-ops in the world the workers of this co-op open everyone to thank you for your concern concerning because of the political activism of fighting versus imperialism and also to share our same principles that we have in here thank you she's the one in charge of all the alterations okay she's the one in charge of all the alterations alterations ella se comunica diariamente con la población para she contacts every single day with the population es muy popular en el tema de la she's very popular in the issue of transformation no not transformation transformation alterations 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 thank you so much to be able to they're going to do wonderful work because they have such attention to detail and all of this you know it's a good sign she says thank you so much 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 También es bueno que ustedes sepan, que para nosotros ha sido la primera experiencia en los años que este taller lleva, de tener una bandera americana puesta. It's important for you to know, it's important for you to know, that in all these years of working, this is the first time that we exited the American flag in our workshop. Oh, okay. Y no lo van a quemar después. No! Thank you very much. Podemos tomar la foto, queremos darle un certificado de apreciación. Can we take a picture of them holding our... Yes, thank you. It's crazy. We're still coming here. I'm sorry. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no. Thank you so much for your time. Good, good, good. Good, good. Good, good, good. ¿Y la patruma aquí? ¿Con la clé aquí? Y es bueno, ¿eh? ¿Potón? ¡Ah, ¿y ahora? ¡Sí! ¡Ah, ¿y ahora? ¡Bravo! 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 Porque ella dice que andamos retrasados, pero queremos darme. We have to go because we're late, he said, but let's give them all hugs. ¡Bravo! 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 Gracias.